Esperado, bueno, vamos a continuar con la transmisión de este sector. Nuevamente observamos al vehículo de, en este caso, de la compañía de bomberos, quien es, de manera sorpresiva, pues, se ha presentado este sinestrado. Bueno, vamos a ver en pantallas una parte del hélice, pues, que ha quedado regado a un lado de esta vía. Y, bueno, a nuestro alrededor también hay personas quienes están avistando este hecho. Son gran cantidad de personas quienes se han acercado hasta el aeropuerto Francisco Carreca, Serejauja. Bueno, en realidad es casi una semana aproximadamente que ha iniciado, pues, su servicio de transporte en nuestro aeropuerto. En pantallas, ahí está. Vamos a acercarnos, vamos a hacer una toma un tanto cercana para poder ver entre los pies del aeropuerto. Bueno, ahí están los miembros rescatistas.